Hace un tiempo que comencé a predicar de que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu y como le contaba al principio ese mensaje surgió como hemos aprendido de nuestro pastor leyendo la palabra y el Señor me mostró algo ahí y yo pensaba que era un solo mensaje pero cada día que entro y comienzo a profundizar en la palabra veo que el Señor tiene más y más que darnos sobre esto porque en verdad es una necesidad es una necesidad en cada uno de nosotros ser limpiado de toda contaminación de carne y de espíritu lo vemos así sencillo y dirán bueno pero el pastor no tiene más que decir si hay mucho que decir hay muchos mensajes que están en el horno pero el Señor quiere seguir hablándonos de esto de la limpieza que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu así que vamos a ir al pasaje que hemos tenido como base y vamos a ver lo que el Señor tiene para hoy para nosotros y dice así la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 hasta el 18 y luego leemos en el 7 1 segunda de Corintios 6 versículo 14 al 18 y luego 7 1 y dice así la palabra de Dios no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial o que parte el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salida en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso entonces el 7 que fue donde surgió el mensaje dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios amén que Dios me ayude van varios mensajes creo que este es el número 7 8 no sé pero quiero hacer un repaso un poquito breve para ponernos otra vez en el punto y poder recordar de que he hablado para algunos que están nuevos también hoy que están aquí que no conocen el contexto de lo que sea ya yo he traído anteriormente pues sí aquí leyendo en el capítulo 7 cuando dice que limpiémonos puesto que tenemos tales promesas porque nos está diciendo todas las promesas que Dios tiene con nosotros en el verso por ejemplo en el 16 dice habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Dios diciendo que habitará en nosotros y andará dentro de nosotros y la palabra habitaré es la palabra on, 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 on oiqueo que es, on es dentro y oiqueos es habitar o sea que Dios quiere habitar en nosotros y andar con nosotros siempre eso es una de las promesas que le está haciendo aquí pero nuestro Dios sabemos que Dios es santo y para Él poder andar con nosotros tenemos que limpiarnos, limpiarnos de toda contaminación y parece muchas veces cuando decimos limpiarnos pensamos en cosas graves por ejemplo como cosas sexuales pecados así feos pero hay tantas cosas que necesitamos limpiarnos yo mismo necesito limpiarme mucho hay cosas dentro de uno que quizás uno cree que está bien y Dios te dice es necesario que te limpi de esos pensamientos que todavía están en ti por eso Dios nos da un corazón nuevo para que el corazón nuevo que nos da que es conforme al de Él se alinee con todo lo de Él y podamos entonces entender porque es necesario que a Dios le creamos le conozcamos pero que también le entendamos que entendamos lo que Él es y el propósito que tiene con cada uno de nosotros y nos sentamos cada domingo, cada jueves, cada día de culto para adorar a Dios y luego para oír palabra de Dios pero es necesario que esa palabra que estamos oyendo la pongamos en práctica porque quizás podemos decir bueno ya Cristo me limpió, me lavó con su sangre sí es verdad, Él nos lavó y nos hizo aceptos en el amado y nos dio oportunidad para entrar delante del Padre porque no podíamos entrar nunca si Cristo no nos salva y nos limpia con su sangre ahora somos lavados por su sangre pero en este caminar con Él, en este conocerle a Él y en este entenderle a Él vamos a darnos cuenta que hay muchas cositas como dice el apóstol limpiémonos de toda contaminación de carne porque nosotros somos, hay dos naturalezas en nosotros, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual y siempre van a estar en nosotros las dos naturalezas ahora que sucede que si alimento más a la espiritual de mí va a salir lo espiritual que es de lo que estamos oyendo, para eso estamos oyendo palabra de Dios porque cada palabra de Dios es el alimento nuestro ya no vivimos por comida física, pan, arroz, habituada, no de eso, no ahora vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios y cada palabra que sale de la boca de Dios es para nutrirnos en el espíritu para podernos, que nosotros podamos diferenciar lo que es carnal y lo que es espiritual pero vamos a tener esa batalla siempre con nosotros en situaciones de provocación por ejemplo le contaba a la sierva Magda que venía con nosotros que la estábamos recogiendo en el aeropuerto que mientras esperábamos por ella en el aeropuerto teníamos un rato y estábamos parqueados sabes que no dejan parquear por mucho rato ahí entonces viene un muchacho de los que trabaja ahí y me dice que me mueva entonces yo le digo por favor déjame que ya ella me escribió que está ahí llegándose, muévase y el hombre carnal que está en uno quiere como protestar y decir pero mira que el espíritu de una vez no habla me habló y me dijo tranquilo Vicente tú eres un hombre espiritual ahora el que gobierna tu vida es el espíritu ¿qué hice? me fui a dar la vuelta el carnal no quería eso el hombre viejo quería protestar y decir no pero que yo tengo tantos ratos y que ya viene no, 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 no son pequeñas cosas pero que tenemos que que hacer que el hombre nuevo en nosotros sea que gobierne nuestras vidas en todos los sentidos siempre pero siempre vamos a tener esa lucha por eso el apóstol Pablo le está diciendo así el apóstol Pablo limpiémonos de toda contaminación y se está incluyendo él también limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu pero yo me quiero referir a la carne a todas esas malas mañas que traemos que están con nosotros mañas del hombre viejo que tenemos que ir venciéndola porque Dios quiere que él reine en nosotros que su espíritu reine que su espíritu no gobierne que tengamos el reposo en Dios que podamos reposar en Dios ¿por qué? porque si yo vivo la vida yo puedo nacer de nuevo pero si no vivo en el espíritu soy un nacido de nuevo carnal nacido de nuevo pero ando en la carne entonces es necesario nacer de nuevo pero andar en el espíritu porque al andar en el espíritu voy a poder discernir todo lo que es de Dios todo lo que le agrada a Dios porque si yo no conozco a Dios a fondo en el espíritu ¿cómo yo voy a saber lo que a él no le agrada? ¿cómo voy a saber lo que contamina? necesito tener esa unidad esa relación con él en el espíritu para que él me guíe para que me advierta me dé la señal de alarma cuando algo no está bien entonces a través de todos estos mensajes le hablé de que fornicación, adulterio, avaricia mentiras piadosas cuántas, muchísimas cosas le hablé del servicio por ejemplo los diáconos nosotros mismos le hablé hasta de la predicación que podemos contaminar la predicación de la manera que venimos aquí si alguien yo sé que está sucediendo alguien en la iglesia y quiere venir a traer ese tema ya yo estoy contaminando yo estoy contaminando la predicación lo que yo voy a traer y es algo que para muchas personas dirán wow pero es como muy drástico no, 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 no los de Dios es santo los de Dios es santo y solo agrada a Dios lo que es como Dios solo agrada a Dios lo que es como Dios y entonces por ejemplo hasta un chiste que yo haga aquí un chiste que no usando el nombre de Dios eso no va no, no, no porque yo vine aquí para traer un mensaje para el pueblo de Dios para edificar al pueblo para que el pueblo se acerque más a Dios para que conozca cómo es Dios y para que sepa cómo comportarse delante de Dios en todas las cosas que son de Dios el venir aquí por ejemplo a presentar a entregar la ofrenda yo no puedo venir con una agenda ya preparada ahí abajo haciendo planes voy a decir esto no, 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 no yo tengo que subir para que el Espíritu me dirija y que Él ponga en mí lo que Él quiere oír porque inclusive hasta la oración que hacemos debe estar de acuerdo con Dios o sea lo que Dios quiere oír no es que yo venga a orar aquí para que lucírmela con muchas palabras bonitas rebuscadas y muchas citas no, no, no vamos a orar vamos a cantar vamos a predicar y vamos a hacer todo lo de Dios conforme a Dios y de esas cosas es que Dios nos está hablando de que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu cuando el Señor me dio este mensaje yo digo Señor yo quiero ver esa iglesia esa iglesia pura y sin mancha esa iglesia que te haya entendido que haya entendido que esto es más que la salvación sabemos que la salvación fue lo más importante porque nos acercó al Padre el que Jesús viniera y muriera por nosotros nos dio la oportunidad de acercarnos al Padre pero más que la salvación hay un propósito hay un propósito en cada uno de nosotros en todos no solamente en mí el Señor sigue trabajando con nosotros pero hay un propósito un propósito celestial que fue, fue que fue en los lugares celestiales en Cristo donde el Padre tomó esa decisión de decir Romano, Vicente, Dago Isabel, Carmen Roberto yo lo incluí en mi plan eterno y lo voy a salvar a ellos pero para que ellos vivan conforme a mí para que ellos tengan mi carácter para que ellos tengan la imagen mía es de eso que se trata por eso que tenemos que atarnos a este propósito ligarnos a este propósito y no no ver esto como que es una demanda que Dios no, no, no es que Dios nos ama tanto Él lo dice ahí Él lo dice que si nos libramos de toda inmundicia Él vendrá a habitar con nosotros y Él dice yo seré su padre y ustedes serán mi pueblo pero quiere todo esto fuera fuera de nuestras vidas oye nosotros le pertenecemos le pertenecemos a Él Él nos compró Él dio a su Hijo lo entregó todo para que nosotros estemos aquí sentados no se trata de un club social de venir los domingos no, 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 no esto fue originado en el cielo tú y yo somos celestiales pertenecemos a la visión celestial para que Dios sea el todo en nuestras vidas y es por eso que el Padre sigue insistiendo 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 quiero limpieza y miren cuántos siglos dijo el apóstol Pablo esto porque le estaba hablando a los corintios una iglesia donde habían tantos dones y donde se movía el espíritu y todo hermoso donde adoraban donde cantaban donde se predicaba y donde había tantas cosas hermosas pero estaban ellos dañados habían contaminado lo de Dios hasta incesto había en la iglesia uno dice wow si por eso el apóstol le está diciendo limpiémonos de toda contaminación de carne a nuestro Dios hay que adorarle en pureza en santidad quien subirá el monte de Jehová el limpio de corazón el puro de manos el limpio de manos y el puro de corazón y es de eso que se trata no es porque queremos ser santos por ser santos para que los otros no, no yo quiero ser santos porque el que me llamó a mí es santo y el que te llamó a ti es santo también y yo quiero ser como Él y sabemos que la santidad no es por nuestros propios medios es la santidad de Cristo la que le vamos a presentar al Padre pero yo necesito vivir a Cristo yo necesito vivir esa vida yo mismo todos los días le pido más Señor dame más de ti yo quiero más de ti yo quiero ser más como tú ayúdame a renunciar a todas estas cosas que están en nuestra mente muchas veces del pasado de la vida anterior yo quiero estar lleno de ti de tu presencia y quitar todo pensamiento que no sea tuyo Señor limpio totalmente para ti para hacer la obra tuya como debe de ser porque somos hechuras suyas somos hechuras suyas dice Efesios 2.10 me parece que es somos hechuras suyas wow Él nos hizo a nosotros mismos y no nosotros hechuras suyas y creados en Cristo Jesús para todas buenas obras las que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas o sea hay unas obras que Dios preparó para que tú y yo anduviésemos en ellas y las obras buenas son porque vienen de Dios no son porque yo voy a hacer buenas obras no, 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 no las obras buenas que yo puedo hacer son las que Dios ha preparado las que se originaron allá en el cielo y yo tengo que identificar esas obras buenas para yo saber cuáles son y no perder mi tiempo haciendo muchas cosas porque muchas veces podemos hacer tantas cosas nosotros creyendo que estamos haciendo las obras de Dios y estamos haciendo nuestras propias nuestras propias obras y yo quiero hacer las obras de Dios el tiempo que me resta de vida lo quiero vivir haciendo la voluntad del Padre y conociendo esas obras y yo quiero que cada uno de ustedes también todos hasta ella que aceptó al Señor hoy la jovencita que estaba ahí también que ella pueda decir Señor muéstrame cuáles son esas obras que tú tienes preparadas para mí porque él las tiene preparadas de antemano ya él las creó las hizo somos hechuras de él que el Señor nos ayude yo quiero comunicarme no sé si lo estoy haciendo pero para que entendamos verdaderamente de qué se trata el cristianismo este llamamiento santo que Dios nos hizo porque no fuimos nosotros que acudimos a él fue él que nos buscó él puso cualquier situación para que viniéramos a él en todo yo sé que es diferente diferentes maneras de atraernos pero él nos atrajo a él porque nos ama y si él nos ama vamos a dejar que nos ame vamos a poder andar limpios totalmente para él santificado para él desde los pies hasta la cabeza que toda inmundicia de nuestros labios de nuestras vidas se ha sacado de nosotros para poder acercarnos a él y conocer esas obras que ya él preparó de antemano también en uno de los mensajes le hablé de Marcos 7 14 ponme ahí Marcos 7 14 para refrescar un poquito también ahí Marcos 7 14 dice llamando así a toda la multitud les dijo oíme todos y entendés oye que importante eso lo que Jesús está diciendo oídme todos obedezcame todos y entendés sigue nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre miren lo que está diciendo nada que entre a nosotros nos contamina sino todo lo que sale de nuestra boca porque sigue si alguno tiene oídos para oír oiga obedezca cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento wow los discípulos que estaban con el que conocían como era no estaban entendiendo y él le dice también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale la letrina esto decía haciendo limpios todos los alimentos pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen oigan los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre wow por eso que Dios nos habla tanto del corazón de que entreguemos el corazón porque ahí que almacenamos todas estas cosas y muchas veces de toda esta lista puede ser que muchísimas no estén en nosotros pero alguna puede estar ahí en esa lista no está por ejemplo la soberbia bueno si la soberbia está pero no está la arrogancia la altivez el orgullo cuántos somos orgullosos y eso el orgullo contamina lo de Dios como decía el pastor Marcos debemos darle una adoración en humildad humildad a nuestro Dios eso es lo que él quiere ver en nosotros como dijo Jesús aprende de mí que soy manso y humilde por eso que tenemos que cuidar el corazón cuidar el corazón porque ahí almacenamos todo lo que nos contamina lo que nos daña o lo que nos ayuda a poder proseguir sirviéndole a Dios y amándole conforme a lo que él es por eso le pedimos al Señor toma mi corazón Señor toma nuestro corazón y hazlo conforme al tuyo porque si tenemos un corazón conforme vamos a entender que hay cosas que tienen que salir fuera de nuestro corazón que no pueden estar ahí porque ya tú y yo fuimos lavados limpiados ya no necesitamos darle un baño completo solamente con lavar los pies como le dijo Jesús a los discípulos es necesario el motivo de estos mensajes es eso ayudarnos ayudarnos a nosotros a poder vivir esta vida cristiana con paz como nos está predicando el pastor los jueves con la paz con la verdad con la paz porque dice que el que Dios honra le da paz él nos honra nos honra poniendo en lugares de preferencia en lugares de honra y a la vez nos da paz porque si tenemos la honra de Dios la paz viene con nosotros podemos caminar tranquilos no importando lo que suceda a nuestro alrededor y vamos a querer hacer lo que a Dios le agrada porque estamos en el reposo de Dios vivimos conectados con Dios y entonces entendemos que no importa la situación que el negocio haya problemas que los empleados que pasó tal cosa tenemos la paz para seguir adelante queriendo hacer la voluntad del Padre y queriendo ser limpios por él para poder para poder llevar a cabo la obra que le ha preparado porque la mies es mucha la mies es mucha y los obreros pocos porque en todas las iglesias necesitamos obreros y obreros somos todos porque en un día en un día futuro Dios puede usarte así estando sentados como así hemos pasado todos nosotros estuvimos por mucho tiempo sentados recibiendo la palabra de Dios y Dios preparándonos para toda buena obra como dice Efesios 2 para toda buena obra que Dios ya la preparó por eso es necesario que al estar sentado yo diga bueno yo quiero que Dios me limpie totalmente que Dios me haga conforme a el que saque todo lo que me impide poder acercarme a Dios con confianza porque sabemos una cosa que Dios nos ama y Él ama al pecador somos pecadores y Él ama al pecador pero aborrece el pecado porque el pecado nos distancia de Dios nos separa de Dios y es por eso que Él quiere que vivamos una vida a plenitud conforme a Él por eso dio a su Hijo para que ahora nosotros vivamos para como el Hijo nos dio su vida pero es para que ahora vivamos para Él no para nosotros y por eso es que esta vida cristiana todos los días tenemos que morir cada día más cada día más tenemos que morir a este yo quizá alguno dirá pero el pastor Vicente siempre hablándonos de limpieza y que es lo que él sabe no yo no sé nada el que sabe es Dios y Dios quiere limpiarnos a todos eso es lo que pasa que el Espíritu Santo insiste y no solamente para nosotros no es solamente para nosotros es para toda la iglesia en el mundo es para toda la iglesia alrededor del mundo que Dios la quiere santa pura para Él como dice en Corintios quiero entrar como una virgen pura a la iglesia santa una virgen pura y uno se dice wow pero dentro de la iglesia sí dentro de la iglesia pasan todas estas cosas hay inmundicia y Dios quiere limpiarla Dios quiere para nuestro bien es para nuestro bien porque si Él quiere estar con nosotros y no nos dejamos limpiar en lo que perdemos somos nosotros Él quiere limpiarnos completamente para Él dale un aplauso al Señor aleluya aplausos 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 uno de los mensajes de lo que he predicado anteriormente yo le titulé no echemos a perder la obra de Dios porque cuando hacemos estas cosas cuando seguimos estando en la iglesia muchas veces sirviendo predicando adorando sirviendo en la diaconía haciendo el oficio de cada obrero dentro de la iglesia podemos echar a perder lo de Dios si no nos damos cuenta y no nos no nos escudriñamos dentro de nosotros y vemos si estamos en inmundicia o si estamos en algo que no le agrade a Dios que la motivación de hacer las cosas sea para agradar a Dios siempre porque si estoy haciendo la obra de Dios para ser visto para ser reconocido estoy contaminando yo no vine aquí a predicar para lucirme con mucho verbo y mucha elocuencia no, no, no yo vine a traer un mensaje de Dios para que nos ayude a nosotros a hacer la iglesia que Dios quiere ese es el propósito del mensaje ese es el propósito del mensaje yo mismo por ejemplo que no soy ese gran predicador yo digo que cuando subo aquí me dan los nervios y me hace de todo pero el mensaje es para eso es del corazón de Dios que nos está hablando es el corazón de Dios que nos habla y nos dice yo los quiero puro santo porque yo soy santo no es por otra cosa yo los quiero limpios puro santo porque yo soy santo el que te llamó es santo y ese es ese es el propósito no se cansen no se cansen de limpiarnos el que esté limpio limpiese más dice la palabra el que esté limpio limpiese más el que se considere limpio limpiese más yo quiero limpiarme más llegar a la estatura del varón perfecto wow cuánto lo anhelo cuánto debemos anhelarlo que todo lo que yo haga le agrade al padre que mi vida la manera de hablar la manera de comportarme la manera de tratar con mis hermanos la manera de tratar a mis empleados la manera de tratar con mi esposa con mis hijos sea alabanza para nuestro Dios esa es la iglesia que Dios quiere la iglesia por la cual su hijo murió esa es esa iglesia que Dios nos ayuda a entenderlo que se nos meta aquí en el corazón y que cada día nos esforcemos nos esforcemos por llegar a ese nivel a ese nivel de madurez porque en eso Dios nos tiene madurándonos cada día más cada ocasión que tenemos que quizás algunas veces un hermanito que no hace la vida imposible o en el trabajo o el jefe o alguien tú digas eso Dios lo tiene ahí para propósito porque quiero madurarte quiero hacerte entender que ya ninguna cosita no que me quitaron el asiento que ahí que me siento yo que me dijeron que no entrara por aquí que no me parqué allí eso son minucias minucias hay un plan de Dios para nosotros obras preparadas de antemano para que andemos en ellas yo necesito saber cuáles son esas obras yo quiero saber yo quiero indagar yo quiero buscar yo tengo que tengo que renunciar a lo que sea para yo poder hacer la voluntad de Dios y tú también ese es el motivo de estos mensajes porque si nos limpiamos vamos a poder estar cerca de Dios vamos a ver cómo es cómo es su conducta lo que él piensa él me va a dirigir en todas las cosas su Espíritu Santo lo tenemos con nosotros que nos dice nos guía ese pensamiento que hiciste Vicente no es tú no es de ti ya o tal actitud que tomaste aún sin hablar con tu esposa con tus hijos ya tú eres un hombre lavado por la sangre de Cristo ya tú eres tú eres mi hijo tu padre yo soy ya tú tienes que comportarte como soy yo como es mi reino nosotros hablamos de la vida del reino de Dios y muchas veces entramos a la vida del reino de Dios pero el reino no entra en nosotros muy lindo el vocabulario del reino que todo es para Dios que Dios debe ser agradado que Dios debe ser el todo en mi vida pero yo tengo que dejar que él entre en mí de la manera que yo me comporte mi conducta va a mostrar si verdaderamente yo he asimilado lo que es la vida del reino yo quiero vivir eternamente y para siempre para agradar a mi Dios en todas las cosas y por eso le digo Señor límpiame cada día más santifícame más santifícame en ti Señor apártanos para ti si Él nos escogió si Él nos dio honra nos ha honrado porque todo el llamamiento de Dios es honra el que Dios llama es una honra que el Dios Santo el Dios Poderoso te haya llamado a que tú vengas a formar parte de su reino porque para eso nos llamó a todos para que seamos instrumentos en su reino y eso es una gran honra dice que no hay mayor honra en el mundo en la tierra más grande que esta que el Dios de los cielos el Dios creador de todo nos haya llamado para usarnos para usarnos en esas obras pero es necesario que nos limpiemos dale otro aplauso al Señor aleluya aleluya vamos a ir al tema de hoy ya porque creo que ha avanzado un poquito si vamos a ir a segunda de Corintios 2.14 segunda de Corintios 2.14 segunda de Timoteo 2.14 la lengua es más rápida que lo que uno muchas veces piensa dice así recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes entonces dice el 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son y meneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y oigan lo que dice apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo 20 verso 20 pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles el 21 dice así que oigan si alguno se limpia de estas cosas si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra aleluya hasta ahí vamos a dejarlo si alguno se limpia le dice el apóstol si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra aleluya pero en el versículo 15 dice le dice a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobrado como obrero que no tiene de que avergonzarse procura con diligencia esa palabra en el mensaje anterior le hablé de ella pero es necesario que mencione otra vez le estaba le estaba aconsejando procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que no hay contaminación en Él que podamos presentarnos delante de Dios sin contaminación sin nada que nos impida que nada que nos avergüence dice que no tiene de que avergonzarse amén que bueno cuando uno puede presentarse delante de Dios sin avergonzarnos de nada sin que no tenemos tapujos escondidos y cosas que nos hagan entrar a la presencia de Dios y estar diciendo Señor perdóname por esto porque sigo en este mismo pecado Señor sigo en la pornografía sigo en el internet viendo cosas que no me agradan es necesario que despertemos ya que dejemos esas cosas que nos apartan de Dios que podamos presentarnos delante de Él aprobado por Él con nada que nos avergüence para la obra dice con nada que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad aleluya es tiempo es tiempo dice y procurar con diligencia es ser responsable es esforzarse tener fervor anhelo prisa es prontamente buscarlo con la mayor solicitud más ferviente cumplir algo prontamente no podemos estar en lo mismo todos los días repitiendo el mismo pecado es tiempo ya de de santificarnos para Él de consagrarnos para Él porque para eso esa es la limpieza que Él quiere Él quiere sacar de nosotros todo eso que el mundo que el mundo sembró en nosotros pero ya nosotros no le pertenecemos al mundo ahora somos de Dios ahora pertenecemos al reino de los cielos y eso en el reino de los cielos no cabe por eso que tenemos que procurarlo con diligencia fervientemente prontamente ya hoy mismo no para mañana no dejarlo para mañana que Dios nos ayude a entender cuando yo leí este pasaje por primera vez procura con diligencia yo me apropié de Él dice presentarte delante de Dios aprobado wow sabemos que es en Cristo que nos presentamos porque que podemos nosotros presentar pero para presentarnos en Cristo tenemos que vivir a Cristo porque Él es el único que nos puede limpiar que nos puede lavar que puede quitar de nosotros toda inmundicia y toda contaminación Él lo hizo en la cruz del Calvario pero es necesario que ya que le pertenecemos a Él vivamos como como Él nos limpió si Él nos limpió con su sangre permanezcamos limpios no nos ensuciemos dice que una de las palabras que usa también para contaminación es embadurnar y es decir como tirar un cosa de lodo aquí arriba en este púlpito y yo regarlo ahí eso es cuando contaminamos lo de Dios traer un fango un lodo y regarlo aquí en todo esto y lo que por ejemplo lo que yo estoy haciendo si yo lo estoy haciendo contaminado yo estoy contaminando el altar estoy ensuciando profanando todo lo que es de Dios y es lo que Dios no quiere es lo que Dios quiere que nosotros andemos en sus obras pero conforme a como Él es que yo pueda hacer sus obras pero haciéndolas como Él es sin contaminación sin dejarme contaminar limpio puro para Él como es Él wow quizás dirán que es mucho pedir pero no para eso Cristo murió para eso Él murió para que tú y yo ahora podamos lograrlo para que podamos alcanzarlo no se trata de una utopía de algo que no lo vamos a alcanzar Él lo hizo por nosotros se hizo hombre por nosotros y padeció aprendió la obediencia padeciendo y sufriendo como nosotros se hizo humano siendo el Hijo de Dios se hizo hombre se encarnó para esto y fue perfecto puro sin pecado 33 años de una vida perfecta para Dios sin manchas sin arrugas y es la vida que Él quiere de nosotros esa es la vida libre de contaminación de carne y de espíritu que el apóstol está predicando aquí aleluya diligencia procura con diligencia con perseverancia constancia esforzarse ferviente prontamente aleluya diligente persona que pone mucho interés esmero rapidez y eficacia en la realización de un trabajo en el cumplimiento de una obligación o encargo Dios quiere que seamos diligentes porque a nosotros no se lo podemos dejar todo el Espíritu Santo es el que nos guía Él nos habla pero tenemos que obedecer a la voz del Espíritu Él nos dice cuando andamos mal cuando andamos mal Él nos dice Vicente no está bien tú no estás andando bien eso que dijiste o esa actitud no es de Dios no es de un hombre nacido de nuevo entonces si pero si seguimos haciendo lo mismo mañana sigo en lo mismo otra vez no estoy haciendo nada necesito ser cambiado ser transformado para poder llevar a cabo esta obra esta obra grandiosa que Dios preparó de antemano wow esta obra grandiosa que Dios preparó de antemano tenemos que llevar a ese nivel de saber que todo lo que estamos haciendo es porque Dios quiere darnos a nosotros más de Él quiere delegarnos más cosas pero para hacer eso tenemos que llegar a esa madurez de entender de que podamos entender que no es que yo tengo Dios tiene favoritismo conmigo no 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 Él me llamó y me escogió y me está usando pero Él quiere llevarme a un nivel para darme más de Él para revelarme más de Él para revelarme más de su reino para que yo sepa cómo es que Él quiere que vivamos y ese es el propósito yo quiero cada día más madurar más llegar a la perfección al telos al fin para que Él pueda usarme con poder y que ni el diablo tenga nada que decir de mí ni de ti que seamos irreprensibles hombres irreprensibles para poder cumplir con este propósito tan santo que no nos llegue la muerte sin poder cumplir con este propósito que lo vivamos acá en la tierra porque esa es la vida eterna vivirla aquí vivir la plenitud aquí en la tierra aleluya sigue diciendo en el 16 más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad no se trata de eso de estar discutiendo con los hermanos o discutiendo con el testigo de Jehová o discutiendo con mi hermana o mi familia que es católica vamos a hacer testimonio de que Cristo vive en nosotros vamos a mostrar a Cristo vamos a mostrarnos limpios puros para Él y no vamos a tener ni siquiera que hablar la gente va a ver lo diferente en nosotros va a ver que Cristo vive en nosotros y van a venir y nos van a preguntar que es lo que tú tienes que es lo que hay en ti esa es la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros que podamos impartir aún sin hablar impartir con nuestras vidas y nuestra actitud y nuestra manera de comportarnos como andamos como nos manejamos en el mundo porque tenemos trabajo tenemos diferentes cosas que hacemos estamos ligados al mundo todos los días el mundo necesita haber una iglesia pura limpia y sin mancha para que represente bien a nuestro Dios yo te aseguro que ese día que ese día que la iglesia entienda viene Cristo por nosotros así es que si queremos que Él venga pronto vamos a vivir esta vida pura santa y sin mancha para Él Aleluya cuántos lo desean esto cuántos lo desean Aleluya que Dios que Dios penetre en tu corazón y ayude a esto a que lo podamos alcanzar dice el 17 y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son y meneo y fileto que se desviaron de la verdad que se desviaron de la verdad Aleluya eso me me llamó mucho la atención a mí cuando hablaba ahí que se desviaron de la verdad que fue lo que pasó con meneo y fileto ellos estaban diciendo ellos estaban siendo influenciados por el gnosticismo que no creían en la resurrección ni en nada espiritual y estaban caminando me imagino yo muy bien con Pablo muy bien y meneo y fileto y sin embargo dice que se desviaron de la verdad esta palabra desviaron es la palabra en griego astogeo y miren lo que significa errar al blanco descarriarse extraviarse desviar falsamente y también esta misma palabra está el sustantivo estoio que es desviarse de un objetivo de un propósito wow y mientras mientras leía sobre esto investigaba esto de desviarse que se desviaron de la verdad cuantos nos hemos desviado muchas veces y uno en el caminar con Dios lo ve en nuestra misma iglesia lo hemos visto no hay que mencionar nombres pero en los años que tengo en el amanecer ya que tenemos como 15 años he visto hermanos preciosos que están con nosotros que adoran que son de Dios porque no vamos a decir lo contrario que aman a Dios que temen a Dios y quieren agradar a Dios pero cualquier cosita viene y lo desvía lo desvía del propósito y se salen del propósito y en verdad yo digo wow eso nos duele por eso tenemos que estar seguros donde están puestos nuestros ojos en el propósito de Dios que ninguna cosa ninguna palabrería ni ninguna discusión ni nada que nos quiera apartar que nos quiera sacar y decir no no tú vete a otra iglesia porque ahí no te toman en cuenta ahí no te ponen ahí no te hacen no 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 Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y no necesariamente de predicar o de cantar o de tomar el micrófono el propósito de tener el carácter de Cristo de tener llevar la imagen del Hijo de honrar a Dios de amar a Dios de dejarnos limpiar por Dios de vivir para servir a Dios si a Dios le place en un futuro ponernos en algo amén pero yo digo yo le digo una cosa si Dios nunca se hubiera fijado en mí yo te hubiera sentado ahí pero con qué buscando buscando siempre agradarle buscando que Él sea el todo en mi vida no iba a pelear o a discutir porque mira yo tengo 15 años y no se fijan en mí no me ponen no 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 ya Dios te puso ya Dios te honró llamándote llamándote ya Dios te honró llamándote a tus reinos wow y eso me tocó fuerte eso que se desviaron de la verdad porque sabes la verdad es Jesucristo la verdad es su propósito su palabra es la verdad el espíritu de verdad y cuando nos desviamos cuando nos apartamos porque muchas veces puede ser hasta orgullo hasta orgullo hasta orgullo eso es una contaminación orgullo dentro de nosotros porque me sienta mayor mayor o más grande que el otro y dice pero fulano lo apartaron o lo pusieron y a mí no ah fulano lo ponen a dirigir en la adoración y a mí no yo adoro donde sea el adorador de Dios el hombre de Dios va a adorar donde sea y no va a buscar puestos ni posiciones posiciones ahora te digo una cosa para poder entender esto para poder entender esto hay que estar bien muerto bien muerto y yo quiero estar bien muerto bien muerto para no sentir ni padecer sino decir yo busco el agrado de Dios me pueden ofender me pueden hacer lo que sea gloria a Dios yo sigo con mis ojos puestos en Jesús porque Él fue que me llamó y Él es que me está capacitando y yo quiero hacer esas obras que Él preparó de antemano no me importa que no me pongan no me importa que yo no haga nada si me corresponde estar sentado en la iglesia por 40 años estaré sentado pero voy a adorar a mi Dios voy a exaltar a mi Dios voy a hacer su voluntad voy a vivir para agradarle a Él ese es el propósito para el cual Él nos llamó así que no nos dejemos desviar no nos dejemos desviar porque ocurre tan a menudo ocurre tan a menudo que nos duele tú preguntas y tal persona que por ejemplo ahora mismo con la pandemia con la pandemia tuve personas que alguna vez uno no sabe porque con la mascarilla no puede identificar bien pero si uno se da cuenta pero mira esa pareja hace tiempo que no lo veo yo si tengo el teléfono lo llamo o averiguo porque nosotros que estamos encendidos tenemos que tenemos que inyectar de este fuego a lo que está un poquito lento pero siempre con una palabra para edificarlo para ayudarlo y para hacerlo entender que no se trata de posiciones el reino de los cielos no se trata de posiciones se trata de funciones funciones lo que yo estoy haciendo aquí es una función llevando el mensaje de Dios pero el que canta también está haciendo una función el que está en el baño limpiando es otra función y todos desempeñamos una función pero todos juntos vamos a cooperar a colaborar para que todo marche bien para que podamos andar en las obras que Dios preparó las obras son de él no son mías no es como yo quiera ni cuando yo quiera es como él quiere como él quiere cuando él quiera aleluya y sabe cuando uno es maduro cuando uno es maduro uno entiende uno entiende que no es cuando yo quiera Dios tiene que capacitarnos si a mí me hubieran puesto a predicar a mí 15 años atrás lo que vengo a matar gente aquí si a tirar todo lo que es la carne porque estaba uno cruito verdad pero ahora ya el Señor ha ido trabajando con nosotros nos va capacitando nos va mostrando como es él como él quiere que alimento le demos al pueblo entonces estamos entendiendo un poco no lo hemos entendido todo pero nos estamos dejando guiar por él para hacer las obras de él pero que que difícil es eso cuando tú ves que se desvían se desviaron se desviaron de la verdad me imagino que Pablo tendría muchos planes con ellos caminaban junto con él pues también Neu y Fileto y también Alejandro que después dice Pablo que se lo entregó se le entregó a Satanás wow pero se desviaron de la verdad que nunca nos desviemos de la verdad que perseveramos que perseveramos y que mantenamos esta carne muerta sometida porque la carne que se quiere sublevar y la carne la que dice no porque a mí no me ponen no porque a mí no me hacen nada no porque yo estoy sentado tantos años ni siquiera la ofrenda me ponen a recoger no siempre con con un pleito una rebeldía y al final que va sucediendo que se van se van de la iglesia pero eso duele eso duele porque somos una familia y cuando uno camina por mucho tiempo con hermanos hermosos y de momento tú ves que se dejaron influenciar por lo que fuera no sé tú dices santo Dios como uno quisiera ayudar para que prosigamos juntos para que terminemos la carrera con gozo todos juntos porque no se trata de que yo quiero llegar primero que tú o que quiero ponerte una zancadilla para que tú no me pases que Dios use muchos predicadores que Dios levante predicadores que Dios nos ayude a eso a sacar el celo de nosotros eso es contaminación también el celo si Dios usa a otra persona predicando aleluya amén vamos a estar con él vamos a apoyarle es el verdadero reino le confieso que nos falta mucho porque no vamos a decir que podamos sentir celo pero no podemos dejar que el celo nos arrope y nos haga entonces cometer cosas que no están conforme a Dios porque puede venir el celo las aves pueden volar sobre nosotros por no dejar las caniden sobre nosotros porque todo eso es humano el orgullo todas esas cosas celo es humano pero nosotros somos ya criaturas nuevas que ahora vivimos en el espíritu por eso que tenemos que andar en el espíritu para poder oír la voz de alarma cuando estas cosas vienen cuando estas cosas vienen esto no es de Dios esto es el diablo que me está metiendo en la cabeza a mí que comienza a protestar y a decir que a mí no me usan que no me ponen en nada el hombre de Dios va a estar esperando en Dios wow me trae el espíritu cuando Samuel fue a elegir al rey a casa de Isaí que sucedió pasaron todos los hijos de Isaí el primero que pasó corpulento grande el segundo y Samuel cada vez que pasaba este yo le decía no ese no es pasaron todos si él le dice a Isaí pero bueno acá que pasa tú no tienes más hijos si tengo uno donde estás estás con las ovejas ah pues tráelo aquí que hasta que él no venga no nos sentamos a la mesa y trajeron a David un muchacho rubio hermoso dice prudente en sus palabras un adorador porque era músico también y cuando vino delante de él que Samuel lo ve y va a orar dice Dios ese es el hombre úngelo o sea cuál es el mensaje él no estaba en la casa él no estaba ahí cuando el profeta fue a buscar al rey pero Dios esperó a que lo trajeran a que lo buscaran de las ovejas y lo trajeran acá o sea no importa que tú no estés cuando Dios elige te busca debajo de tu cama y te saca aleluya cuando cuando Moisés oró cuando Moisés oró para impartir de su espíritu en los 70 varones como le dijo Yetro como tenía tanto trabajo Yetro le dijo no no tú lo que tienes que hacer pedirle a Dios que te dé del mismo espíritu tuyo para que lo pase en un grupo de hombres y oró por 70 varones y habían dos habían dos que no estaban presentes no estaban presentes en la oración estaban en el campo dice la palabra estaban en el campo y allá lo alcanzó el espíritu allá lo alcanzó el espíritu y fueron llenos del mismo espíritu de Moisés y no estaban presentes ahí cuando Dios eligió cuando Moisés eligió esos hombres así es que despreocúpate tranquilízate no te desesperes sigue ahí en tu propósito firme no te dejes desviar no oiga voces ajenas no oiga voces que no palabrerías que no te van a hacer bien sigue sigue creyéndole a Dios sigue buscando sigue tratando de agradarle en todas las cosas y si nunca te ponen vamos a decir nunca haces nada te fuiste diciendo viví una vida para agradar a mi Dios viví una vida para ser para Él totalmente viví una vida limpio puro sin mancha sin arrugas sin contaminación para Él que mayor premio que mayor premio que ese ojalá que Dios nos haga entender estas cosas porque como le digo para eso hay que estar bien muerto si porque uno cuando si tú estás en un grupo de hermanos y ponen a uno y a ti no te ponen ya tú te quieres sentir mal pero no procura con diligencia ser aprobado por Dios aleluya dale otro aplauso aleluya quiero que me pongan ahí primera de Timoteo capítulo 1 verso 3 al 6 primera de Timoteo ahí mismo cerquita primera de Timoteo 1 del 3 al 6 exactamente dice como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases alguno que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora dice el 5 pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio el amor nacido de corazón limpio mira lo que está diciendo corazón limpio sin contaminación ese es el propósito de este mandamiento corazón amor nacido de corazón limpio sin contaminación y de buena conciencia y de fe no fingida mira lo que dice el 6 de las cuales cosas de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería wow se apartaron en la misma palabra aquí astojeo se desviaron se desviaron queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman aleluya pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los fornicarios para los sodomistas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuando se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio aleluya me gusta me gusta estas cartas de Pablo a Timoteo como le llaman las cartas pastorales es Pablo hablándole a Timoteo o su hijo como le habla a mi hijo amado instruyéndolo instruyéndolo para que no le pase lo que le estaba pasando a Imeneo a Fileto y a Alejandro que entendiera que no era importante esas discusiones de genealogía que si tú pertenecías a la familia sabes esas genealogías larguísimas parece que había muchas discusiones y cuentos y fábulas porque dice que los judíos tenían muchas fábulas judaicas que no estaban en la palabra pero ellos por tradición el Talmú y un tal libro de los jubileos un libro apócrifo hablaba mucho de eso de que ellos se enfocaban mucho en esas cosas y él le está diciendo no, no, no te enfoca en esas en esas discusiones vanas eso es algo que no tiene ningún sentido ningún fundamento enfócate en el propósito para el cual Dios te llamó aleluya también hay mismo Primera de Timoteo 6.20 y 21 Primera de Timoteo un poquito más adelante 6.20 y 21 dice así oh Timoteo mira como Pablo lo aconseja guarda lo que se te ha encomendado wow la palabra guardar es cuídala atesórala preocúpate por esto guárdala lo que se te ha encomendado evitando las las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia la cual profesando alguno se desviaron de la fe la gracia sea contigo se desviaron todas estas cosas estas vanas palabrería y discusiones sin sentido olvídate de esas cosas y enfócate y no te desvíes no te dejes influenciar por eso no te desvíes y mantente ahí firme firme que Dios nos ayude a terminar la carrera con gozo como dice el apóstol Pablo he terminado la carrera he guardado la fe aleluya o sea venció obstáculos discusiones diferencias atropellos azotes naufragios se mantuvo firme viendo como al invisible viendo a Jesús y eso es lo que nosotros debemos hacer poner nuestra mirada en Jesús si Jesús está agradado si el Padre está agradado no importa lo que suceda a mi alrededor no importa que nunca me ponga no importa que no pase nada yo voy a seguir buscando a mi Dios queriendo ser puro limpio para Él que Él sea el todo y mi vida ese es el propósito para el cual Él nos llamó la verdad que necesitamos ayuda de Él y en el verso en el segundo donde comenzaba en el segundo de Timoteo donde decía se desviaron de la verdad se desviaron de la verdad y la palabra verdad aquí en el griego es la palabra aletia que es lo verdadero lo que es veracidad verdaderamente si fuera en el Antiguo Testamento fuera el emuná el Dios de la emuná el Dios de la verdad es de Él que no nos podemos desviar el desviarnos de la verdad no estamos desviando de lo que es de Dios de lo que es de Cristo no estamos desviando de la palabra de verdad la verdad hay que amarla tanto en palabras como en conducta con sinceridad y veracidad hay un texto en Proverbio me parece que dice compra la verdad y no la vendas compra la verdad y no la vendas aleluya vamos a poner Efesios 1.13 la palabra de verdad Efesios 1.13 1.13 dice en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa habéis oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación la palabra de verdad el Jesús de verdad el Espíritu de verdad aleluya debemos caminar con la verdad todo el tiempo aleluya había un predicador el primer reformador chequeo eslovaco que se llamaba John Hughes que fue un gran predicador de ese tiempo creo que en los años 1300 1200 que todos sus mensajes eran un gran predicador todos sus mensajes lo terminaba diciendo la verdad lo vence todo la verdad lo vence todo yo cuando leí eso me apropié de ese verso la verdad lo vence todo muchas veces no queremos decir la verdad porque quizás parece que no nos favorece pero la verdad siempre va a triunfar aunque tú aunque parezca que en el momento que tú vas a decir la verdad te va te va a hacer tener que pagar más dinero o hacer que tú no te vas a sentir bien quizás pero diciendo la verdad todo va a salir perfecto porque nuestro Dios es el Dios de la verdad el Dios de la inmunidad el Dios de la firmeza de la seguridad aleluya así que vuelvo y le recalco que nunca nos desviemos de la verdad nunca nos desviemos de lo que Dios nos ha nos ha instruido nos ha guiado nos ha predicado por tantos años de la vida del reino que nunca nos desviemos por ninguna situación que siempre sometamos la carne y seamos fieles a este llamamiento fieles a nuestra casa donde Dios nos ha puesto porque ha sido Dios que nos ha puesto aquí no fuimos nosotros que buscamos alguien quizás nos habló pero vinimos porque Dios nos trajo que seamos fieles cuando hablo de fidelidad veo tanta infidelidad en estos tiempos los hombres somos tan infieles es el hombre espiritual el que puede ser fiel el hombre del espíritu es el único que puede ser fiel si no no hay fidelidad en nosotros me ministra un pasaje de cuando David iba saliendo de Jerusalén cuando Absalón tomó el el templo y el tomó el palacio y el reino y David se fue para no entrar en problemas con su hijo y dice que cuando él iba apareció en el camino Itajeteo Itajeteo eso me ministra a mí Itajeteo no era no era israelita no era hebreo era filisteo pero él vino con un grupo de hombres no sé si eran seiscientos un grupo grande toda su familia y toda su descendencia vino delante del rey le dijo rey señor rey aquí estamos nosotros yo y toda mi familia para seguirle a usted y seguir donde usted vaya y David le dice no, no, no Itajeteo no venga con nosotros mira la condición en que yo estoy estoy dejando el reino me estoy yendo del reino no sé qué va a pasar de mí no, no yo estaré con usted donde quiera que usted vaya estoy parafraseando le dije yo en las buenas y en las malas yo voy a estar con usted oye él estaba con el rey en los momentos buenos en los momentos de prosperidad pero en el momento que él estaba abandonando el reino que no sabía qué iba a suceder él dijo yo me voy con usted también y David le ruega quédate quédate no te vayas conmigo no expongas tu familia quédate no, 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 no hizo como hizo Ruth dijo tu pueblo será mi pueblo y donde quiera que usted esté yo voy a estar ahí que Dios nos inyecte con esa con esa palabra que seamos fieles yo le pido siempre a mí ayúdame a permanecer fiel a tu llamamiento a tu casa que no se me suman los sumos a la cabeza Señor mejor llévame contigo si un día me quiero creer importante el único importante aquí es nuestro Dios aleluya y no lo digo no lo digo con una humildad no, no, no lo digo de verdad él es el que debe brillar es el que debe ser reconocido nosotros estamos para hacer su voluntad y para andar en las obras que preparó de antemano solamente aleluya aleluya que se desviaron de la verdad dice el 19 estamos en segunda de Timoteos 2 vuelvo ahí segunda de Timoteos 2 19 pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y mira lo que dice pero que lindo eso dice conoce el Señor a los que son suyos él nos conoce a todos estas son mis ovejas estas mis ovejas oyen mi voz y obedecen a mi voz aleluya yo quiero que el Señor diga que él me conoce a mí wow yo le conozco a él pero que él me conozca a mí wow Vicente me agrada tu vida me agrada como yo te he estado guiando como yo te he estado capacitando quitándote toda esa inmundicia y todo eso que tú arrastrabas antes para hacerte para mí un instrumento para mí para llevar mi evangelio aleluya conoce el Señor a los que son suyos pero mira lo que dice y apártese de iniquidad todo aquel que invoque en nombre de Cristo es por eso que nos quiere limpio aparte de iniquidad todo el que invoque en nombre de Cristo cuando oramos cuando cantamos tenemos que estar libres de inmundicia libres de contaminación el Señor el Señor nos lo dice apártate de iniquidad cuando invocas mi nombre cuando haces las cosas mías las obras que yo preparé dice el 20 pero en una casa grande no solo hay no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles pero el versículo que me gustó de verdad es el 11 el 21 aleluya donde el dice así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra aleluya santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra wow aleluya yo lo voy a leer otra vez dice así que si alguno se limpia de estas cosas está hablando de himeneo y de fileto y está hablando nos está hablando a nosotros si alguno se limpia de todas estas cosas de toda esta inmundicia que mencionamos en marco 7 14 será instrumento de honra wow el Señor quiere honrarnos Él quiere honrarnos Él quiere que seamos instrumentos de honra como le dijo a Ananías cuando Pablo que Ananías no quería ir cuando el Señor se le reveló y le dijo ve y ora que Pablo uno tal llamado Saulo de Tarso está en la calle derecha tal lugar ve orale para que le caigan las escamas de los ojos y que le dijo a Ananías ay Señor pero como yo voy ahí si ese hombre es un perseguidor y le dice ve porque instrumento me es este ve porque instrumento me es este y tú y yo somos instrumentos de Dios instrumentos de Dios para hacer la obra la obra que Él preparó de antemano pero Él quiere que nos limpiemos para entonces honrarnos para que seamos instrumentos de honra instrumentos para honra no de honra para honra aleluya santificados apartados para Él consagrados para Él pero me gustó esta palabra útil útil al Señor wow cuando nos apartamos de iniquidad de lo inmundo de toda contaminación vamos a ser instrumentos para honra pero útil al Señor porque somos útiles cuando podemos servir en la casa de Dios pero nos está poniendo una condición si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra útil al Señor entonces mira lo que sigue diciendo y dispuesto para toda buena obra aleluya dale un aplauso al Señor aleluya aleluya entonces mira esa palabra útil útil es la palabra eurresto eurresto e-u-j-r-e-e-s-t-o-s eurresto esta palabra útil al Señor mira lo que significa esa palabra en el griego es una persona que sirve que sirve que sirve no es que Él sirve sino que sirve a los demás útil esto que yo estoy haciendo aquí es servicio estoy siendo útil al Señor porque estoy trayendo el mensaje del Señor para su pueblo y para mí mismo también porque a mí me ministró mucho esto útil al Señor que sirve a los demás por eso es que le digo que tenemos que estar bien muertos porque tú puedes tener una posición en tu vida cierto nivel social cierta cosa pero en la iglesia somos todos iguales en la iglesia todos somos servidores aleluya aquí no se trata de que que tienen un negocio que tiene tal cosa no, no, no aquí somos servidores y Dios quiere que nos limpiemos de toda contaminación para que seamos útil útil en su reino todos los días la iglesia crece más se necesitan más predicadores necesitamos más diáconos necesitamos más gente en transportación en todos los los diferentes ministerios se necesita más gente pero necesitamos que sean gente útil y para ser útil hay que limpiarse hay que limpiarse porque cualquiera puede predicar cualquiera puede servir cualquiera puede recoger las ofrendas cualquiera puede parquear cualquiera puede hacer no, no, no nosotros queremos que los que sean ministros instrumentos para honra útil al Señor y dispuesto para toda buena obra entonces útil que sirve que nació para servir y es bueno para cualquier uso eso me llamó me gustó a mí y es bueno para cualquier cosa tiene que predicar predica tiene que entregar la ofrenda la entrega tiene que hacer tal cosa lo hago me mandan a limpiar el baño voy y lo hago yo no voy a decir no porque yo soy un predicador no, no voy y lo hago con gozo porque estoy siendo útil al Señor útil en su propósito aleluya cualquier uso dice y es bueno para cualquier uso usado fácilmente no es una persona que siempre está refunfuñando diciendo no porque a mí siempre me mandan para el baño o siempre me ponen a trapear el piso o a limpiar no, no, no tú estás siendo útil para el Señor no se trata de de posición y no de función pero vuelvo y le digo hay que estar bien muerto hay que estar bien muerto y vivir en el espíritu para entender estas cosas porque lo estamos haciendo para Dios no es para la gente no es para agradar al pastor para que el pastor me vea que estoy quitando silla moviendo no lo estoy haciendo para Dios entendiendo eso útil provechoso wow que bueno que Dios nos haga entender esto porque es una necesidad provechoso bueno noble que aprovecha al máximo que disfruta haciéndolo wow que hace el bien que procura hacer aquello que es justo aleluya aleluya segunda de Timoteo 4.11 hay un poquito más adelante 4.11 me perdí 4.11 lo tenemos ahí solo Lucas está conmigo toma a Marcos mira eso que lindo y tráele contigo porque me es útil para el ministerio aquí Pablo está hablando que solamente está Lucas con él y tráeme a Marcos se acuerdan que hubo un problema entre Marcos y Pablo con Bernabé Pablo y Bernabé tuvieron un problema porque Marcos creo que fue en el primer viaje o el segundo no me acuerdo bien primero o segundo viaje que lo llevaron era nuevo lo llevaron con Elías y entonces cuando estaban por allá Marcos dijo que se iba y se fue lo dejó solo entonces Pablo se disgustó pero ahora está diciendo mira solo Lucas está conmigo toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio ya había madurado ya había madurado y ahora le era útil para el ministerio así es que si tú estás en ese proceso de maduración sigue ahí persevera mantente ahí creyendo ahí confiando y sabiendo que un día tú puedes ser un instrumento para honra y útil y dispuesto para toda buena obra dale otro aplauso al Señor aleluya primera de Pedro 5.13 también primera de Pedro 5.13 aleluya la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo os saludan wow que lindo el apóstol Pedro aquí hablando pero mira Marcos mi hijo os saludan ya él se sentía que tenía un hijo allá un hijo que podía confiar que podía contar con él no era el muchacho que comenzaba y a mitad del camino se fue no ahora le era útil mira como dijo juntamente con vosotros y Marcos mi hijo oh saludan ya está conmigo aleluya y este otro pasaje Filemón 1.10 y 11 Filemón te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil aleluya Dios está buscando hombres y mujeres útiles útiles para el propósito para el propósito pero hay una condición él dice si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra y útil al Señor dispuesto para toda buena obra aleluya dice la segunda de Timoteo 3.16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil en la misma parábola el resto y útil para enseñar provechosa buena para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto maduro enteramente preparado para toda buena obra aleluya y la palabra dispuesto útil y dispuesto para toda buena obra dispuesto es Getoimos y Getoimazo que es que está listo presto preparado listo presto preparado dispuesto para toda buena obra que siempre estemos dispuestos para toda buena obra porque la obra de Dios es buena porque proviene del que es bueno entonces necesitamos estar listo dispuesto presto preparado no andar con excusas no andar con excusas por ejemplo yo no era el predicador hoy era otro hermano y se enfermó entonces el pastor me llamó Vicente el domingo te toca me llamó creo que fue el viernes en la tarde o sábado te toca el mensaje de aleluya quiero ser útil al propósito útil y dispuesto eso es algo que no es humano estar dispuesto es celestial como dice el pastor que cuenta que mandó un ángel a New Jersey porque había un hermano que tenía una situación y entonces el ángel vino y resolvió y fue al cielo y cuando llegó allá le dice le dice Dios al ángel a Gabriel Gabriel yo necesito que tú vayas a Pukipsi ahí porque hay un hermano también que tiene necesidad el ángel en ningún momento comienza a protestar y a decirle a Dios pero yo estaba en New Jersey porque no me dijiste que fuera Pukipsi de una vez y lo mataba a los dos de un tiro no, 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 no el ángel que estaba dispuesto útil y dispuesto para toda buena obra y dice el pastor que él cuenta se dejó el plumaje y salió para Pukipsi y vino a resolver al hermano aleluya dispuesto útil para toda buena obra y dispuesto para toda buena obra aleluya leamos en Tito 3.1 Tito 3.1 aleluya están entendiendo el mensaje entienden porque Dios quiere limpiarnos si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Tito 3.1 recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra mirelo hay como lo dice que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra Pablo estas son las cartas pastorales hablándole a Tito el mismo consejo que le da Timoteo se lo da Tito también que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan wow que consejo más hermoso someterse a las autoridades no importa quienes sean aunque no sea tu partido aunque no te guste someternos a las autoridades y a los gobernantes y que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra toda buena obra que es la obra de Dios y termino con Hechos 21.13 Aleluya Hechos 21.13 Aleluya entonces Pablo respondió ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? eso es Pablo cuando le dijeron que él tenía que ir a Jerusalén o sea él sabía que tenía que ir a Jerusalén pero el profeta Gabo y todo el mundo le estaba diciendo mira si tú vas a Jerusalén te esperan prisiones cárceles tantas cosas y ahí él dijo entonces él dice eso entonces Pablo le respondió ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? porque yo estoy dispuesto dispuesto la misma palabra eugestro dispuesto no solo a ser atado no solo a ser atado a que me aten porque él cogió el cinto y dijo al que le pertenece el cinto lo van a atar y le van a hacer esto y eso yo no solo porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo Aleluya dale un aplauso grande a nuestro Dios Aleluya porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado a que me aten yo entendí lo que el Señor hizo conmigo en Damasco que me abrió los ojos quitó las escamas de mis ojos y ahora yo soy un instrumento para honra y ahora yo soy útil al Señor porque estoy llevando el Evangelio como me dijo Ananías va a ser instrumento para llevar el Evangelio a los gentiles al pueblo de Israel y a los reyes y porque estoy porque tengo ese propósito definido en mi vida no hay nada que me lo impida que me atan pero yo estoy dispuesto no solo a ser atado sino también a morir por Jesucristo Aleluya que esta palabra que esta palabra penetre en nuestro corazón que el Padre quiere limpiarnos porque quiere que seamos obreros que no nos avergoncemos limpios para Él para hacernos instrumentos para honra y útil, útil, útil útil al Señor no útil a los hombres útil al Señor y como yo soy útil al Señor siendo útil en mi iglesia estando dispuesto para hacer todo lo que tengo que hacer en la iglesia que no ande buscando posiciones ni brillar el único que debe brillar es Cristo el único que debe ser reconocido es Cristo nosotros solamente estamos haciendo lo que hace un siervo servir y más nada no andamos buscando nada a cambio Padre gracias te doy porque Tú eres bueno Señor Tú eres bueno y me quedo corto diciéndolo Padre porque me has ayudado me has guiado me has ayudado a ilvanar los pensamientos y a poder transmitir el mensaje Señor que Tú quieres que nos limpiemos si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado apartado para mí y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Señor es lo que queremos es lo que queremos alcanzar agradarte a Ti en todas las cosas Señor y ser útil a Tu llamamiento a Tu propósito útil a la iglesia donde Tú nos has puesto fieles a nuestra casa fieles a nuestro pastor fieles a Ti Señor ayúdanos a morir a esta carne porque esto hay que entenderlo en el Espíritu Señor y ayúdanos Padre ayúdanos verdaderamente porque mientras tengamos esta lucha de el hombre natural y el hombre espiritual siempre estará en nosotros Señor pero vamos a alimentar más el Espíritu para entender esto entender esto que en el reino de los cielos el más pequeño el más pequeño es el más grande quizás Señor como le pasó con Juan Señor que empezó su ministerio y le cortaron la cabeza a Esteban comenzando su ministerio también fue apedreado Padre pero fueron hombres grandes útiles al propósito fueron hombres útiles en el momento al propósito que esta palabra penetre en cada corazón Señor y Tú nos ayuda a entenderlo Padre a entenderlo que penetre en el corazón que venga y albergue ahí que la limpieza Tú la necesitas por eso porque Tus planes son maravillosos Padre oh Padre gracias te damos en el nombre de Jesús Amén y Amén dale el aplauso grande a nuestro Padre Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!